Música Sinaloense 100% soy del pueblo de la Noria Y me sale de muy dentro dedicarles mi cantar El recuerdo de aquel tiempo lo conservo en mi memoria Porque en uno de sus barrios he dejado en quien pensar Desde la subida alta se divisa mi pueblito En sus torres San Antonio el patrón de ese lugar El tañir de sus campanas me ha quedado en el oído Y desde la mezcalera se escucha su réplica Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde viera mi primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Música Estas lomas de las noches las recuerdo con el alma Música Porque ahí noche tras noche platicaba con mi amor Con palabras amorosas al oído le juraba Música Y el arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión Música Mujeres hace tiempo tienen fama de bonita Música Y si dudan de lo que hablo pues que vengan para acá Música Y visiten su parroquia al estar todas en misa Música Y verán que se confunden con la santa del altar Música Arriba la Noria mi pueblo querido Pueblo donde viera mi primera luz Música A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Música Música